¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias por informarse con nosotros. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y esto es Noticias LPG. Una marcha negra fue realizada este viernes veintisiete desde cuatro puntos de la capital por trabajadores de distintos sindicatos del sector público para exigir pensiones dignas. Los manifestantes se dirigieron hasta la asamblea legislativa para pedir a los diputados una reforma para el sistema de pensiones actual. Este viernes fueron intervenidos tres inmuebles del expresidente de ANDA, Carlos Perla, por parte de la Fiscalía General de la República. Se trata de dos viviendas ubicadas en las colonias Escalón y San Francisco y un rancho de playa en el departamento de Sonsonate. Perla quedó en libertad en dos mil quince de forma anticipada. En febrero de este año obtuvo un finiquito tras cumplir quince años de Condina por recibir más de ocho millones de dólares en sobornos cuando estuvo a cargo de la institución. El presidente salvadoreño Nayib Bukele confirmó que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, consiguió seis mil plazas de trabajo para salvadoreños por parte de empresarios del estado de Arizona. Es buenísimo, de hecho, esas seis mil plazas están fuera de las que no están del gobierno. Estas son seis mil plazas con empresarios de Arizona. Solo un estado de los cincuenta estados, el ministro de trabajo ha conseguido seis mil plazas para salvadoreños en un estado. Son cincuenta, en un estado seis mil plazas. No estoy diciendo que vamos a conseguir trescientas mil plazas por seis cincuenta estados, pero quiere decir que el potencial para conseguir plazas de trabajo legales para salvadoreños en un estado de unión son muchas. Además, el ministerio de trabajo anunció que una delegación de empresarios norteamericanos vendrá a El Salvador en los próximos días para conocer las condiciones de inversión y generación de nuevas fuentes de empleo. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York presentó una nueva guía para reforzar la ley contra la discriminación basada en el estatus migratorio y origen nacional. Las medidas implican que un ciudadano puede ser multado con hasta dos cincuenta mil dólares si llama a otra persona extranjero ilegal o le diga expresiones como regrese a su país, entre otras. Con estas nuevas prohibiciones se busca evitar que propietarios y empleadores amenacen a inmigrantes con llamar a la migra, pero además busca evitar la discriminación contra una persona por su bajo dominio del inglés. Gracias por informarse con nosotros, les deseamos un excelente fin de semana. Todos nos vemos el lunes con más noticias.